Hola, soy Miriam Hamdan y me dedico a la diplomacia pública. Ante la falta de credibilidad de las instituciones y la creciente corrupción e impunidad, vale la pena reflexionar sobre prácticas anticorrupción exitosas en el continente americano, como lo es la CICIC, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Este es un órgano independiente de carácter internacional creado con apoyo de la ONU, cuya finalidad ha sido apoyar al Ministerio Público guatemalteco, a la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos. Resultado, hace unos meses Estados Unidos presionó al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina para que respaldara una investigación anticorrupción de la CICIC, que terminó costándole su renuncia al puesto.